¡Hola! ¿Qué tal? Soy Cintia Soto reportando para tu programa Re-Evolución, ciencia para todos. El día de hoy nos encontramos en un gran evento científico, es la Semana del Cerebro, que realiza el Instituto de Neurobiología de la UNAM. La Semana del Cerebro es un evento que en conjunto con 60 países se realiza para difundir y acercar a la población en general, en especial a niños y jóvenes, a la investigación científica, sobre todo a la neurobiología, el estudio del órgano más importante de nuestro cuerpo, el cerebro. Y este año el tema será el cerebro y el arte. Acompáñame para ver qué actividades tienen en la Semana del Cerebro 2011. ¡Vamos! Bueno, pues nos encontramos con Víctor y él nos va a explicar sobre la actividad que se llama el cerebro esquizofrénico. Bueno, pues nosotros estamos realizando una actividad que se llama cerebro esquizofrénico, en la que intentamos mostrarle a la gente que viene cómo es que una persona percibe la realidad cuando padece de esquizofrenia. Y bueno, esta es una enfermedad muy compleja que se presenta principalmente en la adolescencia o terminando la adolescencia. Nosotros tenemos en el cerebro cuatro lóbulos principalmente, que es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. A las personas esquizofrénicas se les afecta principalmente lo que es el lóbulo frontal, porque es ahí donde residen todas las funciones complejas, como son de asociación, de planeación a futuro, de toma de decisiones y además se lleva a cabo el control motor. Pero también se les afecta lo que es el lóbulo temporal, porque ahí se lleva a cabo el procesamiento de la información auditiva y olfativa y también se pueden presentar alucinaciones de este tipo. En menor grado también se afecta el lóbulo occipital, de donde emanan las alucinaciones visuales. Está súper interesante este tema sobre la esquizofrenia. ¿Nos puede explicar qué actividad tienen aquí con los niños? ¿Qué significan estos dibujos? Bueno, sí, claro que sí. Nosotros les pedimos a los niños que nos dibujen en dos papeles la misma cosa, con dos visiones distintas. La primera sería la visión normal o cómo ellos perciben las cosas o se las imaginan. Y la segunda sería imaginando cómo sería el tener o padecer la enfermedad de la esquizofrenia. Y aquí podemos observar algunos de estos dibujos, en donde surge la creatividad de los niños. Y hay unos perritos, bueno, un perrito percibido de una visión normal y percibido como si fuera la persona esquizofrénica. También una flor, unos lentes, una mariposa. Creamos una simulación de cómo es como una persona esquizofrénica vería o percibiría algunos objetos. Y es de la siguiente manera. Les mostramos esta imagen, o esta imagen de un gatito, en donde no hay colores, no hay relieve. Y nos pasamos para acá. Y se puede observar cómo la percepción de la realidad se altera, si es que una persona padeciera de esquizofrenia. Estas imágenes de un gatito son de un pintor que realmente padeció de esquizofrenia. Bueno, estamos con Ernesto y él nos va a explicar sobre la actividad que él maneja, que se llama La nota que se nota. ¿Nos puede decir de qué se trata? En nuestra actividad lo que tratamos de mostrar es que nuestro cerebro responde de diferentes maneras con respecto a la música que se está escuchando en ese momento. La música clásica nos ayuda a enfocar, a concentrarnos un poco mejor y la demás música nos puede poner alegres o tristes. Nosotros tenemos diferentes actividades dependiendo de la edad de nuestros participantes. Para los niños pequeños son actividades de seguir el ritmo a través de percusiones o pintar de acuerdo a cómo se está escuchando la música. Para los chavos más grandes es dibujar al ritmo de la música y también decir trabalenguas, los cuales son un poco complicados para decirse y de acuerdo al tipo de música es la dificultad con la que ellos lo pueden entender. Estamos con Arafat y nos va a explicar de qué se trata su actividad que se llama Memorizarte. La actividad que nosotros estamos proponiendo para realizar con los niños es una actividad enfocada a la formación de la memoria. Primero nosotros les explicamos qué es la memoria y cuáles fueron los primeros indicios en la investigación que llevaron a localizar una estructura muy importante para la formación de la memoria, la cual es el hipocampo. Hay una explicación de manera general del sistema nervioso y justamente de los lóbulos temporales que albergan la estructura del hipocampo. En la actividad de aquí nosotros les comentamos a los niños algo que es muy importante, que es nunca pensar ni concebir la idea de que hay un sitio específico donde se guarda toda la información. La información está almacenada en toda la corteza cerebral, sin embargo sí hay estructuras que son muy importantes para la parte de la formación y la consolidación de la memoria, aunque el resto de nuestros recuerdos se almacenen de manera general en la corteza cerebral. La actividad consiste en un pequeño tablero con diferentes tipos de imágenes, poniéndolas en posiciones y orientaciones diferentes. Se les entregan a los niños su paquetito con las mismas imágenes y se les propone mirarlos, ponerlos boca abajo y tener un periodo de 10 segundos para memorizar justamente las imágenes. Después de esto se oculta el tablero y los niños tienen oportunidad de organizarlas conforme a nosotros se las mostramos. Básicamente eso es todo el trabajo y se van aumentando niveles de complejidad poniendo imágenes diversas en el tablero. Pues está padrísimo esta actividad de la memoria, muchas gracias Arafat. Bueno, pues ahora estamos con Sócrates y nos vamos a explicar acerca del módulo que tienen que se llama ¿Cómo ves el arte? ¿Nos puede decir de qué se trata? Bueno, aquí estamos en el stand que se trata de ¿Cómo ves el arte? y aquí queremos explicarles lo que es la parte visual y en la parte del conocimiento de los colores a través de los ojos y cómo se transforma esa información en el cerebro para al final de cuentas transformarla en todo lo que vemos alrededor. Nosotros en el ojo tenemos una estructura dentro del ojo que es la retina. En la retina se encuentran un tipo de células que son los conos y los bastones. Dentro de estas células los conos son los que nos permiten visualizar los diferentes colores ya que estos detectan los colores verde, rojo y azul y a partir de esos colores nosotros visualizamos el resto de los colores. Asimismo, las células que son los bastones tienen su funcionamiento especializado en la visión nocturna y los conos en la visión diurna, la visión de día. En este cerebro, la vía visual. Aquí tenemos los ojos que son nuestros receptores. Esto funciona de manera similar como si fuera la antena que recibe la señal y esta es codificada en el cerebro. Es como si fuera la televisión que es lo que nos refleja la imagen al final de cuentas. Entonces la señal llega a través de los ojos, pasa por lo que es el nervio óptico y a su vez decusa o cruza al otro lado de una estructura que se llama el tálamo en la parte que es el núcleo geniculado lateral. Y en el lado derecho, en el ojo derecho, una parte va hacia el lado izquierdo del núcleo geniculado lateral del tálamo. Entonces, en esta parte está recibiendo información del lado izquierdo y del lado derecho. Finalmente, las proyecciones que salen de esta estructura cerebral van hacia una parte que se llama el óvulo occipital que es el área visual primaria del cerebro humano. Aquí pasan las diferentes proyecciones en donde hay unas áreas que son el área 17, el área 18 y el área 19, donde llega la información y el área final común es el área 19. Entonces ya interpretamos la información recibida en el ojo, en los fotorreceptores y ya nos permite ver. Muy bien, pues ¿qué les pareció lo que hubo en la Semana del Cerebro 2011? Aprendimos que el humano puede crear arte gracias a nuestro cerebro. Nos vemos próximamente aquí en Revolución, ciencia para todos. Adiós.